El equipo búlgaro que está compuesto por Simona Paixieva, Elizabeth Paixieva y Estela Subtanova que ya ha salido. Se ha reanudado hace unos instantes la competición con el turno de las búlgaras y las brasileñas y en cuanto acaben estas dos nacionalidades empezarán España y Cazaquistán. Así que las españolas ya estarán en la lista en la zona de calentamiento preparadas para empezar esta competición. Un concurso 1 del campeonato del mundo de gimnasia rítmica que se ha disputado, que se está disputando desde hoy mismo en Baku y que en el teledeporte les está llevando a todos ustedes este concurso 1 que vale de calificación para las finales por aparatos y para la competición por equipos. Bulgaria quedó quinta hace dos años en Budapest por equipos. No tuvo la fortuna de contar con una de sus mejores gimnastas.